Mi nombre es Domingo Morales González y soy profesor del Departamento de Estadística, Matemática e Informática y también investigador del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El profesor Domingo Morales es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Universidad del Área Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH. Pertenece al grupo Estadística Computacional y sus líneas de investigación son estimación en áreas pequeñas, modelos estadísticos y teoría de la información estadística. Hoy voy a dar un par de conferencias para introducir un tema que se denomina estimación en áreas pequeñas, que es, digamos, una parte de la estadística bastante en boga actualmente en la estadística pública y que permite dar estimaciones de, por ejemplo, tasas de para o indicadores de pobreza en zonas geográficas de tamaño más reducido que, por ejemplo, la provincia a un coste sensiblemente inferior que el que se tendría si simplemente aumentáramos el tamaño muestral. La charla va dirigida a estudiantes de doctorado, principalmente, pero también está abierta a todo público en general de la universidad. Van a ser dos horas, dos horas de clase. En la primera hora vamos a hablar de las técnicas clásicas, aquellas técnicas que se basan en el diseño muestral, que serían las técnicas estadísticas que se estuvieron utilizando hasta finales de los años 80. Y ya en la segunda parte de la charla hablaremos de los métodos, digamos, modernos que empiezan a implementarse a partir de los años 90 y que están basados en la utilización de modelos estadísticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!